Bueno, esta canción significa mucho para mí porque es una reivindicación de mi raza, la negra. Yo soy negro, ¿sí? No me digan, tú eres mulato, tú eres tal, yo soy negro, no me falta el afro nada más. Y estoy honrado de ser negro, porque me ha dado muchas virtudes. Sin embargo, no nos hace diferente, no es que yo tenga más virtud porque ser negro, pero he tenido que luchar más que otras personas. Así le pasa también, imagínense, a la gente de África o a los verdaderos negros, que estén donde estén. Los que están de verdad en una situación muy difícil y que no los quieren ayudar muchas personas. Gracias a Dios la mayoría del mundo ha tenido conciencia, pero hay una buena parte que todavía sigue siendo racista. Y yo quiero decirle a mis negros que sigan para adelante, que esto no va a ser para siempre. Que nosotros tenemos mucho, 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 mucho más que dar de lo que la gente piensa. Conozcan o no, que sí se darán cuenta, que valemos muchísimo. La cara linda de mi gente negra. Son un desfile de melaza y flor, que cuando pasa frente a mí se alegrará de su negrura todo el corazón. Las caras lindas de mi raza prieta, tienen de llanto, de pena y dolor. Son las verdades que la vida llega, pero que llevan dentro mucho amor. Somos la melaza que ríe, la melaza que llora. Somos la melaza que ama y en cada beso bien conmovedora. Por eso vivo orgulloso de su colorido, somos betuna amable, de clara poesía. Tienen su ritmo, tienen melodía, las caras lindas de mi gente negra. Las caras lindas, que lindas, que lindas, pero de lo lindas, que lindas son. Las caras lindas de mi gente negra. Te digo que en Puerto de los Panamá yo vi la cara más bella y pura. Y es por eso que mi corazón se alegra de su negrura. Esa sí que es linda. Las caras lindas, las caras lindas, que lindas son. Las caras lindas de mi gente negra. Las caras lindas, que lindas son. Las caras lindas, pero de lo lindas, que lindas son. Las caras lindas, que lindas son. Óyeme, pero qué bonitas son, chulas son, bellas son. Bonitas son, lindas que son, lindas como tú verás, así son. Caritas lindas, riquitas, bonitas son un vacilón. Qué bonito vacilón en mi corazón, rico de melón. Lindas que son, lindas son. Qué lindas, qué lindas, qué lindas, qué lindas, chulitas que son. Bonitas que son, mi chulita, chulita que son. Qué lindas son. Caritas lindas, lindas, lindas son. Lindas que son, lindas son. Pero qué lindas son. Pero qué lindas son. Lindas que son, lindas son. Bonfonte. Qué lindas, qué lindas, qué lindas son. ¡Eco a rey! Raba de abadín, pero qué lindas, pero mira qué lindas son. Las caras lindas, de mi gente negra son un bombón. Las caras lindas, las caras lindas, qué lindas, lindas, pero mira qué lindas. Las caras lindas, lindas, pero mira qué lindas, de mi gente negra. Desfile de negrura, de la pura que viene allá abajo. Las caras lindas, de mi gente negra son un vacilón. Las caras lindas, las caras lindas, las caras lindas, de mi gente negra. Me las a que ríe, me las a que ríe, ja, 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 ja. Hay que cantar, hay que llorar y en cada beso. Bien conmovedora y cautivadora. Para las caritas lindas de mi gente negra, mi raza. Respétenos, reggaete linda.